Cumplir es la base de una cualidad que nos lleva a la realidad, a realizar nuestro deber. Ese fue el honor que tuve al leer el comentario de un suscriptor al que el tiempo le dio la razón. Y aquí estamos de vuelta, para contarles la predicción más inesperada del manga deportivo. Solo son 37 años y 5 meses, lo que nació por la admiración ha sido olvidado por el paso del tiempo. Es una medida incapaz de anticiparse al hecho que nos reúne el día de hoy. La historia menos conocida del número 10, Coyiro les presenta Capitán Tsubasa, el manga que predijo el gol del siglo. El clima del norte, la brisa constante, acompaña el final de un 5 a 0. La selección japonesa fue humillada por el club alemán, aunque le puede pasar a cualquiera, es bueno que no se repita. Es cosa de días para que arranque el mundial juvenil. Puede que no pase la eliminatoria, pero si están ahí, debe ser el mejor de todos los tres. Es bueno que lo vean así. Pasamos a otro grupo de tres. El señor Barbas, entrenador de la selección argentina, insiste en dos cosas. Subasa Osora, que es el número 10 de Japón, y un consejo, o mejor dicho, las palabras que su amigo dedicó a este jugador. Fuerte como ponente serio para el fútbol sudamericano. Esto fue dicho por el entrenador de la selección brasileña, amigo del señor Barbas. Ya que de los tres, solo su amigo es el único que lo ha visto jugar. Ni Barbas, ni Pascal, que es el noven argentino. Y mucho menos Juan Díaz, el número 10 de la selección. Saben de las habilidades de ese muchacho aponente. Puede que esta sea la única vez donde veamos a este señor sin saber algo que tenga que ver con este deporte. Hay veces que la indiferencia es mejor que la comparación. La verdad es que el equipo argentino del 1982 no está a la altura de aquel campeón del 78. Carlos Salvador Bilardo se hace cargo de una selección que, según su opinión, debe reinventarse. Alrededor de una joven promesa, así como las palabras paquete, triste, fue de oro y hoy es un fracaso, se colocan a su alrededor en las revistas de la época cuando se habla de él. Si lo vemos por escrito, nació en Buenos Aires, es el menor de 8 hijos. Vaya casualidad, la misma cantidad de rivales cubrió para hacer un gol imposible. 4 a 3, ganando a los argentinos. En esta historia, todos los goles los hizo él. En el mundo real son 8, pero no son suyos. Esos goles se hicieron en Brasil. El club Botafogo se comió 11 el 21 de noviembre de 1964. Ese año no fue tan bueno y solamente marcó 44 goles. Solo le faltaban 282 para retirarse. En fin, un lujo más del Rey Pelé. Rival y admirador, quizás el mejor de todos. En las dos cosas. Así como recibieron a Díaz en la inauguración, obviamente recibían a Diego. Un punto obvio del que para muchos fue la primera superestrella de este reporte. Me pregunto si solo saben tirar a puerta. Confiado el 10, siempre está un paso delante a los acontecimientos. Pero en 90 minutos pasa de todo. Porque esta disciplina justamente trae el amor por una selección, un estilo de juego, un club. Y por qué no, un líder. Él no podía vivir ni tranquilo ni fuera de la mente de todo admirador suyo. Un privilegio que lamentablemente lo hizo vivir de todo. América y Europa, Argentina contra Italia. 5 en 90 minutos. Italia ha sido eliminada. Trella de su equipo no jugó y lo pagaron. Increíblemente esto no sorprende a nadie. De esos habrá Japón. 2 a 1. Y a la espera de la selección argentina para el partido de desempate. Último partido para elegir el único de los tres que va a pasar a la fase eliminatoria del mundial juvenil. Cada uno tiene su fenómeno y estos son inspiración del que le ganó Italia. Dos veces. Junto a otro guerrero que popularizó el ser portero de su país. Y les robó el corazón el 5 de julio de 1984. Se correspondían y aunque pasaron cosas. Nunca se dejaron de querer. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estadio Azteca, Ciudad de México Después de los seis goles de Líder El segundo puesto de máximo goleador del Mundial está dividido en tres Careca, Butragueyo y Maratona Los cambios se notan el mismo 22 de junio del 86 Una semana antes de jugar la final del mundo El capitán se le ocurre como a todos un gol soñado Pero al final Prefirió soñar despierto Por un solo momento ¡Suscríbete! 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 En el fútbol hay de todo. Hay tanto que algo nos puede faltar. Juan Díaz equivocó y pagó. Japón sin Argentina cuadro. ¿Te sentiste solo en momentos de tu vida? ¿Te sentís solo todavía hoy en algunos momentos? En este programa, de estos periodistas, yo, el Caminama, Gustavo Rodero, te hemos seguido a lo largo de muchas semanas, muchos meses de trabajo. ¿Te preparaste alguna otra vez para alguna otra competencia como en esta oportunidad? Estar en el lugar que estuve yo. ¿Y qué hay ahí arriba que puedas transmitirle al que aún no llegó, al que nunca va a llegar? ¿Qué hay? Hay soledad, hay frío. Prefería decirte que sigo creyendo en la amistad, sigo creyendo en la gente y por sobre todas las cosas. Mirándole la cara a mi viejo. Yo sé que en la Argentina existe gente buena. Caer es un dilema, despierta del sueño, disipa el miedo, creando un vacío. El compatriota que prefiere acompañarte en tu peor momento, puede hacer uno de los ocho goles que le salieron en tres años, para eliminarte por uno solo justamente el primero de octubre. Faltando semanas para que se cumplan cinco meses de la segunda copa, para que una estrella deje de brillar se necesita más que una derrota. Puede que tres años después un joven de 22 que no le salían los goles fuera de su país, que salga tres y uno elimine al equipo más querido de los dos. Pero al final, se necesita más que un último baile, un último gol, el último toque, para que algo único pierda su marido. Para que un número deje de ser el sinónimo del deporte más visto del mundo. El único que de los cinco mejores, pudo ser dos veces más de lo que fue. Bueno, entonces, vamos a presentarles a todos los que esperamos, el protagonista de los campeones de la ciudad de Tsubasa, el protagonista de Takahashi Yoichi. Por favor, se convierte en el stage. El 22 de febrero de 2023, Yoichi Takahashi anuncia el final de los supercampeones, 40 a sus 62 años, al servicio de un legado que se va a quedar por él. La ponés, que como muchos otros, encontró algo especial en un jugador querido, imitado, odiado, líder, héroe, villano, genio, viejo, armado y maravilloso. La inspiración de Capital Tsubasa. El manga que predijo, el gol del siglo. La inspiración de Capital Tsubasa. Gracias. Gracias por ver el video.